¿Qué hay mis vloggers? ¿Todo bien? No sé si se acuerdan ustedes del que le llaman El Pequeño Full de la Casa Luis Valerio ¿Todo fino? Todo fino, todo fino ¿Te pudiste ver la cuarta temporada de la serie de Casa de Papel? Brutal Entonces si viste esa serie ¿Has podido ver mis videos? Claro que sí, fan número uno Entonces si yo te hago una serie de preguntas ¿Estarías dispuesto a responderlas? Siempre Entonces este es el video de Fideo reaccionando a la Casa de Papel Ahora vamos con la primera pregunta ¿Estás preparado? Siempre, ready ¿Qué te pareció esta temporada? Pues mira, esta temporada Espectacular Fan número uno Pero... No sé ¿Cómo que no sabes? ¿Qué no sabes? Tiene detallitos Pensé que venía con más impacto Con más tensión Pero... No está nada mal Pregunto cuál es tu personaje favorito ¿Cuál me dirías? El profe El profe Tiene todo aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre tiene todo aquí Y va tres pasos adelante de la ley Tres cosas que te gustan mucho del profesor ¿Qué me dirías? Eh... La inteligencia Ah, bien pasable Es la... La calma que el tipo tiene Algunas veces Porque hay veces que es como... O sea, la facilidad en la cual se ve los... Cuando tiene problemas Exacto, exacto De responder a cada... Siempre es como... Tengo que jugar de drag Y... La tercera Mi teto Bien El cómo habla El tipo Te enreda El tipo O sea, el dialeto La facilidad en responder a sus problemas Sí Y... La inteligencia El liderazgo También puede hacer otro Claro, también Yo sé que eres fan del profesor Pero si te preguntaras ¿Qué te pareció la muerte de Nairobi? ¿Qué me dirías? Ya sé que en la tercera temporada Se decía Que Nairobi podía morir Que sí Que sí No, era una de las teorías De qué iba a pasar con Nairobi En esta cuarta temporada ¿Qué te pareció la muerte de Nairobi? Pues mira, este... ¡Wow! ¿Cómo murió Nairobi? Porque fue algo inesperado Te dije que te mataría ¡Plop! ¡Bang! No me lo esperé Uff, no sé qué decirte Porque... ¡Bang! ¡No hay doble! ¡Fucking candida, ¿no? Mi leche Te dije que te iba a matar ¡No! ¡No! de los 10 cuando le das a esta temporada un 9 pero pero o sea que fue muy pero muy buena esta temporada por lo mejor que las anteriores por esta es mi opinión porque pensé que aquí se iba a acabar y que iba a ver el mejor final pero la temporada estuvo ya quiere preguntar entre la primera segunda tercera y esta temporada que fue la cuarta cuál fue tu favorito que medía la segunda por qué la segunda la segunda terminó donde debería terminar en lo alto murieron personajes importantes porque me sacas eso tú sabes que soy fan de berlín y me vas a sacar de encima murió lo siento hasta timberlin el profe no sé si te diste cuenta que al final del capítulo mostraron cuando nerovi estaba como en un paraíso se estaba en un arbusto exacto y salía a berlín salía 8 y salía como que se llama otro personaje el papá deben ver países bajos bueno ese mismo no me acuerdo pero o sea que te quería preguntar qué te pareció esa escena sea es común es como el cielo cuando nairobi se encuentra con berlín y lo demás que te pareció amigo que tenía que ir a su lugar feliz y su lugar feliz con sus familias por así decirlo so no 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 sí es que como tal la actriz alba flores que es la que protagonizaba vuelva a trabajar con una casa de papel pero esta vez como lo hace berlín crees que pueda pasar eso con alba flores pues mira yo digo que sí así mismo como le hizo el papá como le ha hecho el papá a edembre como le ha hecho berlín salen casi todos los capítulos lo que pasa es que es una pieza fundamental del equipo el tipo dejó todo armado la verdad que el tipo es increíble como nairoby nairoby es excelente personaje que tiene todo centrado también creo que también va a ser fundamental para la siguiente temporada podría decir que nairoby está entre tus tres personajes pobres de la serie cuáles son tus tres personajes pobres de la serie mira el profesor de primero me gusta mucho berlín y tercer personaje pensé que me decís profesor río río muy llorón aunque no es fácil de un macerato viste ya entre una de las últimas preguntas que crees que pueda pasar con el profesor no sé si te puedes notar te dar de cuenta que al final vimos a la embestora alisa sierra encontrando el lugar donde se contra el profesor que tú crees que pueda pasar la siguiente temporada con el profesor será que lo llevan preso o será que alisa sierra se convierte en una lisboa 2 o sea es decir que se una al el equipo y esto que aquí, cierto, es verdad, ella también estaba buscando para meter la presa, yo digo que aquí ella intenta ser héroe y meter preso al profesor, para mí esta situación el profesor se va, los deja solos, pero como el tipo es, el tipo va a dejar todo listo, él les va a decir, si me meten preso, aquí está el plan, eso lo veremos en la próxima temporada, tú que piensas de la evolución del personaje de Lisboa, por eso te pregunté que tú pensabas que podía pasar con Alicia, ya que Lisboa al principio no era Lisboa, sino era, ¿cómo se llama la inspectora? Murillo. Y era una muy buena policía, o sea, estabas al frente de todo lo que pasaba en la casa de moneda, de timbre, o sea, ¿qué tú piensas de la evolución de ese personaje? Mira, es un personaje que ha venido bien al equipo porque, claro, tener ese cerebro en el equipo ya, pero siento que le bajaron más la intensidad, ella en las temporadas pasadas era la que mandaba, ella era la que jugaba con todas las listas de todo el mundo, pero esta fue como Alicia Sierra, ya la clavó. Entre Alicia Sierra y cuando estaba el inspector Murillo, ¿cuál tú crees que es más fuerte, o sea, más psicológica, más? Alicia Sierra, la tipa tiene más, más, más tensión, la tipa es más, vamos a hacer esto, y así es como yo digo. Es decir, que si veríamos a la inspectora Alicia Sierra convirtiéndose en parte del equipo del profesor, o sea, sería un equipo indestructible. Indestructible, 100%. Y vamos con la última pregunta, ¿qué se puede esperar, qué tú crees que se puede esperar de la quinta temporada? O sea, ¿qué esperas tú en la quinta temporada? Wow. Wow. Teorías aquí... ¿Conspirativa, no conspirativa? No. De la quinta temporada, pudiéramos esperar lo que te dije de que meten preso el profesor y el equipo sale. Para mí el equipo logra salir... ¿Con todo el oro o sin el oro? Con todo, yo, bueno, la verdad que diría... Pues está difícil, son un poco... Claro. Yo diría, no con todo el oro, pero sí con una gran parte, para poder salvar al profesor. Claro, hundir todo el oro sería menos trabajo para maquinar el plan de rescate del profesor. Yo digo que salen con una gran parte del oro, pero van a ir a rescatar al profesor. ¿Tú piensas que fue una buena decisión meter al de Lisboa, que estaba presa otra vez donde estaban los muchachos del profesor? Claro, porque ella fue una de las piezas clave en la última parte, en el último capítulo. Ella fue la que llegó, rescató a... ¿Cómo se llama? A los que estaban... No, 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 no. A los que estaban echando sepiros con este Gandía. Ajá, exacto. Que ellos estaban como en el techo, en el tejado. Ellos rescató a esos muchachos y nada, increíble. Esa parte fue mundial. Bueno, espero que te haya gustado este video. Síguelo en su cuenta de Instagram, Luis Valerio, y cuenta de... Epale, se tienen que suscribir y darle like a este video. Espero les haya gustado este video, que le den muchos likes. Deja en la caja de comentarios si eres fanático de esta serie o no. ¿Qué se puede esperar de la quinta temporada? ¿Y qué te pareció este video? Comparte este video con tus familiares, amigos y... Compañeros. ¡A pareja! ¡Sí, exacto! ¡Hasta el próximo video! ¡Sí, exacto! 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 ¡Sí, exacto Escuchadme. Esta guerra la vamos a ganar. Por Nairobi. 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 ¡Por Nairobi! 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 ¡Por Nairobi!